En este video te voy a explicar lo que vas a necesitar saber del nuevo servidor de 1004 para jugar Si vas a jugar conmigo, lo único que tienes que saber es lo siguiente Seguime en Twitter, seguime en Twitter y anda al Discord Ah, te voy a dejar en la descripción el Discord y mi Twitter ¿Por qué tengo que seguirte en Twitter y Discord? Porque vamos a estar comunicándonos por Twitter también Porque vamos a apalancarnos con Twitter, los que me sigan a mí en la guild Para poder conseguir cosas para la comunidad Corta, no voy a hacer sorteos, no voy a darte nada, no vamos a conquistar nada Vamos a hacer historia que es a otro nivel ¿Quieres venir conmigo? Vení, los de afuera son de palo Hay dos tipos de hombres, los que actúan, los que se fortalecen, los que crecen, los que aprenden y los envidiosos Nosotros somos otro nivel Bueno, vamos por parte, server busteado Va a salir un servidor nuevo que va a salir el día 26 de noviembre Ahora falta poco, falta nada Y va hasta febrero Bien Este periodo va a servir para subir de level, rushear la cuenta Y en este servidor no se va a poder meter NFTs No te compres un NFT para meter el nuevo servidor En este servidor van a empezar todos de cero ¿Qué significa esto? Mucha gente, mucha nostalgia, mucha locura Va a ser esto Vamos a tener equipamientos por level, es decir, level rewards Son cosas muy buenas en teoría Sobre lo del servidor nuevo, que se puedan crear nuevos personajes Ahora voy a estar comentando mi especulación referente a todo esto al final del video Esto yo creo que va a ser free Después esto acá de semana Esto acá va a ser ranking del evento Y después boosting world pass Bueno, creo que vas a tener que comprarte pass Y vas a querer tener un boosteo extra Yo creo que es más que evidente que ellos van a querer monetizar esto O sea, sería demasiado inocente creer que vas a entrar acá Y todo el mundo va a tener el mismo progreso No va a ser así, no Mi queridísimo friend Acá tenemos la fecha, 26 de noviembre de 2024 Al 18 de febrero de 2025 A partir de acá nos vamos a ir a un servidor antiguo Ah, pero los de los servidores antiguos nos pueden hacer bosta Nos van a reventar Tranqui, vas a ver algo que va a hacer con que sea distinto el asunto Acá te cambiarías de servidor Y vi un comentario que decía que es automático No, moverte libremente Vos podés elegir a qué servidor irte Bueno, la cereza de la tortita Nuevo token extra Este token se va a manejar por seasons Son tres, al menos es lo que aparece acá Y una vez termine la season No vas a poder mintear más tokens de esa season Y ahora vamos a ver una mecánica bastante interesante Que va a tener ese token El token se va a mintear con Dragonsteel y Red Nebula Powder El Nebula este me dijeron que se consiguen unos pases Es decir, va a ser bastante pay to win el token Bastante pay to win De manera free to play no creo que sea tan fácil Yo no sé si en el juego vamos a poder farmear Pero seguro sea full money la entrada Es malo Vamos a tener que ir viendo con el tiempo La combinación de estas dos cosas Vos haces, podés formar un Flame Beat Miren esto, esta cosa acá O sea, no vas a farmear el token directamente Dragonsteel más Red Nebula Power Farmeas el Flame Beat Después farmeas el Red Septaria Y después el Season 1 Extra Ok, es decir Vas a poder farmear el token De la Season 1 Obviamente después cuando Porque va a pasar lo siguiente Cada Season va a tener un límite Miren, vamos a mintear 7 millones de tokens Ok Con el Hydra vas a poder stackear hasta 1 millón Esto es entre todes Entre todes Y obtener con el Wemix Play Webshop 2 millones Una mierda Es decir Se va a poder comprar token directamente Yo creo que esto acá Es del pase de batalla Que vemos Que vas a poder comprar el material No sé Hasta entonces no sabemos eso Es decir Pues Season Vamos a farmear 10 millones de tokens Puede que tenga un valor bastante interesante El precio del token Esto digamos que va a ser No sé Esto de limitar a mí no me gusta Pero bueno Vamos a ver qué es lo que hacen Me parece una mierda Pero está Y va a tener una sinergia directa Con estos nuevos ítems Si Estos ítems Que va a bustear Las cuentas A otro nivel Entonces vamos a pasar Por una nueva etapa En Mir 4 Que es la siguiente Tenemos los usuarios viejos Los nuevos usuarios Que se van a ver busteados Van a bustear sus cuentas Un montón Y estos nuevos ítems Van a hacer con que las cuentas Hagan pum Yo veía que una persona comentaba Pasé años Jugando el juego Para conseguir No sé qué cosa Y ahora con el saldo booster Bueno Vas a saldo el booster Y conseguiste tal cosa Pero bueno Acá el que tenga un poco de plata Le mete el juego Se va a bustear un montón Y los nuevos ítems Los van a bustear más Entonces yo creo que Va a ser una nueva etapa De guerra y locura En Mir 4 Yo soy alguien que cree Que Mir 4 Va a vivir Una nueva etapa De más gente Más locura Puede Que se farmee Bien en el juego No estoy seguro Por estos nuevos ítems Por el nuevo token Esto puede ser interesante Lo mismo Axie Infinity El Titan Arena También está reviviendo Su ecosistema Yo creo que van a volver Esos juegos Que en su momento Tuvieron su boom Cayeron Pero siguen vivos Son juegos que van a tener Su animarse No creo que vuelvan a ser Lo que fueron Pero sin dudas Van a tener una explosión Muy similar No la misma Pero muy similar A la de antes Haciendo con que Obviamente Los que ya están antes Van a poder farmear Más Conseguir más Vos que vos sos nuevo Tal vez te estés preguntando ¿Qué es lo que yo tengo que farmear? Bueno De momento no sabemos exactamente Cómo vas a farmear Además de que Vas a poder conseguir El material para el token Con dinero de verdad Farmeando en el juego Vas a conseguir recursos Que a lo mejor Te pueden acceder Con el oro Que vas a poder comprar El material Para farmear el token Que a la vez Vas a poder vender después Estos ítems Los podés fabricar Y después vender Vas a tener que grindear Vas a tener que farmear Para poder conseguir Seguramente En el juego Esto es lo que estoy viendo yo Con el celular busteado Nosotros podemos tener Un busteo interesante Para farmear oro Bastante esclavizante La verdad Especialmente para el free to play Si quieres sacarle provecho Al juego Esto es lo que creo yo Esto es mi opinión De momento Bueno en realidad Nosotros no vamos a estar creando Los ítems Los objetos Vos vas a estar comprando Las boxes Miren Ustedes tienen dos boxes Una box de estos anillos Y una box de estos Esfera No se que onda con esto Que cuando vos Craftees eso Vas a abrir Y te van a dar Estos ítems Te van a dar Los ítems Estos Y los anillos Y además Estas cosas Que no se que servirán Yo creo que es para Bustear A ver Y acá nosotros Vamos a poder Ir subiendo de level Esto Pero para subir de level Vos necesitas O sea Subir de realidad Vos necesitas tener De la misma realidad Y tenes probabilidad De que se buste El ítem Esperen que me confundí Acá Acá estamos hablando De la posibilidad De upradeo Acá Esta es la promoción Lo que estábamos viendo Antes Era el subir de level Ok Yo confundí El ítem Va a tener level El level Va a liberar Acá abajo Como pueden ver Miren Las pasivas Estas pasivas Acá se van a liberar Con el level Esto acá se libera Con el level A level 15 Esto acá no se que es Esto acá está muy roto Y que va a favorecer Mucho El pvp No se olviden También que dan Stats esto A medida que van subiendo De level Entonces tipo Son ítems Bastante broken A ver A level 9 A level 12 A level 15 Vas a liberar Estas pasivas Acá que van a influenciar Mucho en el pvp Después Utilizando los mismos ítems De la misma raridad Pum 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 Tienes probabilidad De Miren acá 46% en el caso De que Suba de raridad Acá sería para el verde El azul El rojo El amarillo Acá estima total Bueno Estas pasivas Que ellos hablan Dicen que vas a experimentar Combates más Emocionantes No se que Yo creo Y considero Que puede ser Esa nueva etapa De mil 4 Donde sea tan Que guste tanto esto Que los nuevos usuarios Puedan competir Directamente Con los Más veteranos Generando nuevas guerras Los viejos usuarios Volviendo Mucho interés Y los free to play Puedan generar algo Va a ser lo mismo Que antes Para el free to play No se hay que ver Otra cosa Los ítems También van a ser Por season Es decir El extra de season 1 Se va a poder mintiar Los de season 1 Y los de season 2 De season 2 Acá ellos pueden agregar Algo más Más op Que por ejemplo Los ítems de season 1 Tienen ciertas características Que los de season 2 No tengan Esto puede darle Un aire Mucho más Interesante Al juego Creo yo Bien Que es lo que opino yo Va a revivir el juego Va a venir mucha gente Porque yo soy De los que cree Que va a venir Muchísima gente Al sector cripto Actualmente Se viene una época De crecimiento total Y si vos sos nuevo O si llegaste hasta acá O sos viejo Y querés jugar conmigo Tienes que saber una cosa Yo no le pongo tanta fe Al tema de mandanga En lo que es 1004 Yo vengo Para lo siguiente El que venga conmigo Tiene que saber una cosa Va a priorizar La unión Va a priorizar la unión Va a tener que estar conmigo Y entender una cosa Vamos a llamar a la atención Y no a llamar la atención En el juego como tal En el juego Va a ser solo una manera De entretenernos Juntarnos Para Poder Sacar Mucho Provecho De la guild La guild Que venga conmigo Tiene que saber una cosa Yo soy el líder Si vos tenés una guild Y fuiste dominante En X guild No me interesa Saber De ningún Tipo De acuerdo Acá Van a seguir Lo que yo digo Nadie quiere ir contigo Ok Nadie venga conmigo Lo único que tienen que saber Que conmigo El asunto es Priorizar la unión El que empiece con bardo Entre los miembros de la guild Ese Quiqueado Otra cosa Organización Mi poronga No sirve No vale la pena Solo va a servir Para el que quiere conseguir Tres dracos más Que el de al lado Para jugar 20 horas diarias Para poder jugar Los horarios específicos No estoy para eso Hay que juntarnos Y llamar la atención De las empresas Porque yo quiero mandanga ¿Vos quieres mandanga? Bueno Yo te puedo decir Cuáles son las estrategias A qué puedes acceder Como guild Esto con el tiempo A medida que vayamos Avanzando como guild Antes No puedo decirte Porque si no Esto se va a complicar Para mí No quiero que se complique ¿Por qué se va a complicar Para mí? Porque le va a crecer El ojo a mucha gente Y va a querer Venir a molestarme Y exigirme cosas Que no estoy Para ser Padre de nadie ¿Sí? Lo único que te digo es Vas a venir Al discord Vas a seguirme en twitter Y vas a entender Que vas a priorizar La unión en la guild Ah yo quiero ganar Más token Que el resto Ok No es conmigo el asunto